Bueno, un querido amigo, Carlos Washington, aquí vamos a saludar esta noche, que va a ser el encargado también de estar en esta noche de cierre. Una noche más, sí, la verdad que, bueno, es una alegría inmensa que Cultura me vuelva a convocar otra vez para, como es, presentarme en esta noche, ¿no? Seguro que sí. Bueno, lo tuyo, en este caso, ¿qué vamos a escuchar? ¿Melódico? ¿Hay un variadito? Esta noche voy a ser melódico, sí, Paz Martínez, Cacho Castaña, es lo que me gusta a mí, así que, bueno, melódico y el tango acá adentro, sí, 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 lo siento. ¿Cuántos años con la música, Carlos? Un montón, un montón, sí, sí, mucho, ni me acuerdo ya tanto, pero... No importa, pero una persona, una artista de experiencia, muy respetuoso de su arte y que se ha ganado el respeto de la gente. Sí, sí, bueno, me alegro que la gente entienda lo que yo hago y le guste, sobre todo, ¿no?, lo que yo hago, digamos. Y esta iniciativa de música en La Diagonal, que es tan bien visto desde las autoridades y la recepción del público, ¿el artista también está conforme con este espacio? Sí, totalmente, totalmente. Gracias a Dios, Cultura está trayendo a todos, todo tipo de músicos, jóvenes. A todos en este espacio. Exactamente, la verdad que es una cosa muy valuable lo que hace Cultura en este momento, ¿no? Carlos, mucha amar sobre el escenario también a vos y obviamente vamos a estar acompañándote para el espectáculo, ¿eh? Muchas gracias. Que aguante Canal 6, como dijo el chico, ¿eh? Muy amable. Gracias.